¿Por qué el sistema de puntuación actual tiene tres niveles? ¿Por qué el sistema de puntuación actual tiene tres niveles? Entonces creemos que es mucho más justo que pasen de a uno y eso permite que realmente el sistema de juzgamiento en formas sea mucho más justo y mucho más efectivo. Por lo menos hasta los octavos o los cuartos de final, elegir los cuatro o los ocho mejores, depende de la cantidad de competidores. Y ahí sí podríamos pasar de a dos porque realmente el público y el competidor está acostumbrado a la competencia uno contra otro. Pero lo estamos trabajando, lo estamos estudiando.